¿Qué pasa con la locura de la zona de Flores? Bueno, una locura completamente inexplicable lo que pasó. Esta es la foto de lo que ocurrió en la zona de Flores. Los vas a ver ahora en video, un tiroteo entre un hombre que estaba siendo seguido por la policía de la ciudad y terminó atacando a tiros a los efectivos. Todo esto tras un incidente vehicular. Esta es una de las tomas. Vas a ver que el auto de adelante también grabó estas imágenes. Se va a ver en primer plano. Bueno, fue detenido este asesino, como dice allí el Graf, sin ninguna duda, es un asesino. Luego de una persecución, esto fue como te decía en el barrio de Flores, todo comenzó en la intersección de Rivadavia y José Martí, donde luego de una incidencia de tránsito a una menor de 15 años resultó lesionada. Al hacerse presente allí, personal de la Comisaría Séptima C, con intenciones de identificarlo, el involucrado se dio a la fuga en una camioneta Fiat Toro, realizando disparos con arma larga contra los agentes de la policía de la ciudad. Tras esta persecución, el imputado de 46 años fue detenido en el cruce de Mariana Costa y Eva Perón. Por el procedimiento, uno de los efectivos policiales resultó herido en una pierna. Entre las pertenencias de este asesino, bueno, había una escopeta, la cual fue incautada por, obviamente, disposición del juez interviniente. La menor de 15 años en tanto fue asistida en el lugar y trasladada por el SAME sin riesgo de vida al Hospital Piñera. Una locura absoluta lo que se vivió. Vas a ver allí nuevamente los balazos, Estos que ocurrieron en el día de ayer, en horas de la tarde. Insistimos, esto fue en el barrio de Flores. Allí está el detenido. Que va a pasar muchos años preso, por supuesto. O sea, el tipo amedrentó a la policía. Digo, imagínate el calibre de él, la recortada que tenía este desgraciado, ¿no? Fíjate la otra cámara que vas a... Ahí está, muy bien. Ahí está el arma. Y vas a ver en primer plano, ahora, el otro video, cómo locos... Loco no, loco no. Estos son asesinos o son HDPE, ¿no? Fíjate. Con el miedo que graba, ¿no? También. Estamos jugando al country. ¿Cómo se llama? Al country, country. ¿Cómo se llama? Al counter. A ese. Digo, porque si no, no se entiende. Un tipo que, aparte, ya sabiendo que está disparando, sabe que va a ser detenido en cualquier momento. Bueno, eso pasó con esta persona que todavía no han dado a conocer sus datos filiatorios, bien digo, filiatorios, como debe decirse, pero que ya está detenido un agente de la policía de la ciudad herido luego de un incidente vial de este asesino que atropella sin querer, imaginamos, a una menor de edad, empieza a escapar, es perseguido y termina en toda esta situación. Pasó ayer, ¿eh? En el barrio de Flores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!